¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¡Mamá! Y entre todas las cosas que tenemos que contarnos, debería empezar por decirme quién es este señor y en qué anda. Mejor dicho, ¿usted en qué anda, muchachita? ¿Y por qué Lidia está viviendo acá? Si mal no recuerdo, ustedes dos se odiaban. Mire, mamá, son tantas cosas las que tenemos que contarnos que yo creo que mejor nos sentamos porque es que esto va para largo, ¿no? Oiga, ¿usted por qué llega así? ¿Por qué no me avisó? ¿Ya lo hubiera recogido en el aeropuerto o algo? ¿Van a saber en qué andaba? Precisamente. ¡Ay, qué alegría! ¿De verdad no quiere ni un hito, Pedro? No, no, Mayerlicita. Yo soy el conductor elegido esta noche y además yo tengo la responsabilidad de llevarla sana y salva a su casita donde es su mamita. Yo no estaría muy segura de eso de sana y salva, Pedro. Perdón. Ay, no, chico, chico, no me pongas mirada, ¿ok? Lástima que no me acompañe con uno porque esto está delicioso, Pedro. Mayerlicita, yo jamás me imaginé que su merced, pues, fuera a piropear el aguardiente. Yo pensé que a su merced no le gustaba. Pues, a ver, en circunstancias normales no es que me encante el aguardiente, pero esta noche, no sé, siento que es la oportunidad perfecta. Siento como que, ay, no sé, como que me desinhibe. Como si lo necesitara. Mucho falso. Ay, Pedro, no nos digamos mentiras. Yo no es que sea la más digna representante de las pataquiba con ese espíritu libre y aventurero que las caracteriza, no. No, es que yo soy calcada de mi papá, Pedro, y por eso necesito algunas ayudas para hacer ciertas cosas y decir ciertas cositas. ¿Ah, sí? No pregunte, corazón. ¿Y como qué cositas? Pedro, yo le gusto. Mamá, no puedo creer que esté aquí. Tengo tantas cosas que contarle que como que no sé por dónde empezar. Bueno, por la empresa, empecemos. ¿Se acuerda de Mónica, la ex de César Luis? Bueno, antes de irse, esa señora le dio por venderle su parte de Freidel a Pedro Coral, ¿no? Y cuando César Luis se fue, pues esa empresa quedó como a la deriva y por eso fue que yo regresé. Y al principio, imagínese, Pedro Coral asumió como presidente. ¿Ustedes imaginan lo que fue eso? Debía ser algo parecido como cuando él se metía a arreglar algo aquí en mi casa y no daba pie con bol. Exactamente, exactamente, mamá. O sea, no tenía ni idea en dónde estaba parado, mamá. Afortunadamente, porque es que la vida es muy grande y tuvimos mucha suerte, Pedro pudo tomar ciertas decisiones muy favorables para la empresa, pero pues igual no podíamos dejar al azar ese puesto y la empresa. Y por eso fue que decidimos contratar a otro presidente. Es que le juro, mamá, había momentos en que Pedro y yo no éramos capaces de ponernos de acuerdo. No podíamos, no podíamos. ¿Y este señor Sandro de dónde salió? Ah, ese nos lo recomendó una empresa especializada que consiguió Mayerly. Y realmente era el tipo, pues, el candidato más preparado, era el mejor. Por eso fue que lo contratamos. Bueno, presidente... Ah, bueno, por otro lado, doña Nidia parece que está como separada de Perafán. Yadira definitivamente está separada de Enrique. Mayerly, pues, sigue secretaria mía y ahora está... Lidia, Lidia. Ahora, pues, Lidia está viviendo acá como se habrá dado cuenta. Porque, ah, yo le conté que la operaron de cáncer de seno y todo eso. Y a mí realmente me dio como mucho pesar que ella estuviera sola en la casa y me la traje para acá. Obviamente, la relación ha cambiado muchísimo, mamá. Mejor dicho, aquí no han parado de pasar cosas. El mundo sigue andando. ¿Y usted cómo está? Yo bien. ¿No me ve lo linda y rozagante que estoy? Me refiero a cómo está emocionalmente, Paula. ¿Qué pasó con Pedro? Porque la conozco y hasta donde me doy cuenta. Y por lo que me dice, usted no está enamorada de este señor, Sandro. ¿Usted por qué me pregunta eso? Se lo pregunto porque... A mí me parece que... Cuando yo me fui, usted tenía grandes conflictos sentimentales. Y por lo que veo, no los ha resuelto. Dígame una cosa, Paulita. ¿Usted es feliz? ¿Qué pasa, Pedro? ¿Por qué lo piensa tanto? Es muy sencillo de responder. ¿Yo le gusto o no le gusto? No, no, Mayerlicita. Es que... Me extraña que su merced me haga esa pregunta. ¿Por qué, Pedro? Si a mí me parece lo más normal. No, no es normal, Mayerlicita. A ver, si su merced no me gustara, ¿usted cree que yo le hubiera pedido que fuera mi novia? Perfectamente lo hubiera podido hacer. ¿Conociéndolo? Estaba visto que esta mujer no me la iba a poner fácil. Así que tocaba responderle antes de que fuera para problemas. Listo, Mayerlicita. ¿Su merced quiere escuchar lo de mi voz? Listo. Su merced a mí me gusta. Me gusta, pues, su inteligencia, la forma de ser tan bonita que tiene. Me gusta lo buena hija que es, lo buena hermana, lo buena tía. No, Pedro, Pedro. No, no, no. No se me vaya por las ramas. No me vaya a salir con que le parezco simpática y buena gente, ¿no? Yo le estoy preguntando otra cosa. Yo le estoy preguntando si le gusto como mujer, si le gusto físicamente, si le parezco atractiva, si le despierto alguna pasión, Pedro. Claro. Tendría que estar ciego, pues, para... para que eso no pasara. De verdad, Mayerlicita, su merced es muy, muy bonita, con esa cara tan angelical que tiene, con lo bien conservadita que está ahí. Y sobre todo que su merced, esto es con todo el respeto, ni me ha faltado, pero su merced tiene un muy bonito cuerpo. De verdad, muy, muy bonito. Mejor dicho es que cualquier hombre, pues, me envidiaría a mí, ¿cierto? O sea que sí le parezco atractiva. Pero claro, claro. Y entonces, ¿por qué nunca me ha pedido que hagamos el amor? Uy, 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 uy. Esas ya eran palabras mayores. Un tipo muy visajoso, caliente y muy guapalloso. Él se enamora al instante, ese es Pedro el Escamoso. Se levanta tu nacilla, su melena es muy bacana.